Hola, Leo. ¿Cómo estás? Salude. Mira, Leo. ¡Ello! ¿Dónde está Leo? No estás bebiendo agua, hasta se escucha como lo jalas. El agua hasta se escucha como jalas. ¿Quieres pasto, Leo? Aquí hay pastito, mira. Ten. Agarra este. Agarra este, ten. Deja al pajarito, come, ten. Aquí hay mucho pasto, Leo. Ten, come. Mira, tu cola ya está bien mojada. Ven. ¿Dónde vas? No, 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 no. Leo, allí no voy. No, 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 no. Lo ven aquí. Lo ven aquí. No, no bajes abajo No bajes Vete para arriba Oye No bajes No Vamos para adentro No, ahí no puedes ir Si tú ni obedeces Si obedecieras como Lula Entonces sí te dejo bajar Vean la cola amigas de Leo Se quiere bajar para abajo en la tierra Pero No lo dejo porque se va a ir Del otro lado Y ahí el hermano del dueño Tiene cámara Entonces no quiero que No quiero que lo vaya a ver No, 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 no Vamos, vamos, vamos Ya para adentro, vamos ¿Qué quieres Leo? ¿Pajarito? ¿Dónde está el pájaro? ¿Dónde está el pájaro Leo? Vean amigas Amigos Leo está mirando los pajaritos Y por eso que no se quiere meter para adentro Pero está de necio aquí Que se quiere bajar también para ahí Abajo de la yarda Pero no se puede bajar porque El Porque el este El hermano del dueño puso cámara Y no queremos que el dueño Nos vaya a reclamar por tener a Leo El dueño sabe que tenemos a Lula Pero no sabe que tenemos a Leo Se quiere ¿Dónde está el maus? ¿Dónde está el maus? ¿Y esas patas? ¿Y esas patonas? ¿Y esas patonas? Uy, qué fina, mi gorda Mira nomás Qué patitas mochas Qué patitas mochas Mi gorda Tica, tica, tica Tica, tica, tica Tica, tica, tica La Luli Hello, beautiful Hello Tica, tica Tica, tica, tica 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 Gracias por ver el video.